¡Buenas noches! ¿Cómo están? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Lalo? Muy bien. Sí, un día frío fue el de hoy a la mañana temprano. Sí, claro. Qué pedazo de tornillo que hizo esta mañana, la verdad. Con temperaturas muy bajo cero en varios sectores de la provincia. Es 5 bajo cero, 6 bajo cero. Bueno, se entibió un poquitín a la tarde. Sí, sí, después mejoró un poquitito. Bueno, en materia de información, varias. Nuevo récord de casos en Argentina de coronavirus, ya se los vamos a contar. Lo de Lázaro Báez, Lalo, el último que faltaba liberarse. Sí. Nos va a hablar Roberto. Y la decisión del presidente Alberto Fernández de extender por un mes más... ...en todo el país el ingreso familiar de emergencia, o sea, el IFE, que en Córdoba beneficia a 650 mil personas. Bueno, ahí el país lo reclamaba porque supuestamente se lo iban a quitar menos a Chaco y a Lamba a casi todo el mundo. Finalmente decidió extenderlo el presidente de la nación un mes más. Bien, y en Córdoba la noticia pasa por la aprobación por parte de la Unicameral, 54 a 10, 54 a favor, 10 en contra del nuevo régimen sancionatorio.